El Tribunal Supremo Electoral hace el llamado a los partidos políticos para respetar las disposiciones del Código Electoral que establece el cese de publicidad 72 horas antes del día de los comicios presidenciales. Durante esta suspensión prácticamente no se puede realizar ningún tipo de propaganda, no deben de haber las vallas publicitarias o electrónicas que los partidos han colocado y de hecho ya el Tribunal Supremo Electoral ha publicado y ha llamado a los encargados de este tipo de publicidad para que la retiren, no debe de estar. Así mismo como Carlos Sonoros, por la televisión, por la radio, queda completamente suspendida la propaganda electoral a partir de tres días antes y el propio día de la elección. Las redes sociales se han convertido en un medio importante para transmitir las propuestas de los candidatos a la presidencia, sin embargo regular la información que en la misma circula es difícil para el Tribunal Supremo Electoral, salvo aquellos que están debidamente legalizados. Prácticamente porque hay encargados, hay nombres, hay contratos y en ese sentido hay quien puede responder, de esa forma es que se les ha hecho el llamado para que retiren este tipo de publicidad también. Los medios de comunicación o partidos políticos que no acaten la disposición podrían ser sancionados económicamente. El silencio electoral permitirá a los salvadoreños un momento de reflexionar su voto y decidir por quién votar, ya que los candidatos tuvieron su tiempo para poder presentar sus propuestas. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.